Buenas tardes, soy Alberto Giordanelli, gerente y fundador de Íntegro, es una compañía muy joven, tenemos dos años y medio, pero está basada en décadas de experiencia en la industria de la educación y de la tecnología en la educación y en los años en los que trabajé en la industria de las artes gráficas, transformando la producción de artes gráficas a nivel latinoamericano en Colombia, Perú, Panamá. Íntegro es una compañía que atiende tres grandes verticales, nosotros trabajamos en e-learning, e-health y publishing. Básicamente nosotros creamos productos interactivos para las industrias de la salud, de la educación y en libros interactivos digitales. El proyecto Creative Transmedia nos pareció una iniciativa interesante, nosotros siempre hemos tenido el interés y la inquietud de pertenecer como al tejido de proyectos de la ciudad, a pesar de que nuestro énfasis es en buena parte clientes en el extranjero, nos ha parecido muy importante buscar como oportunidades dentro de la infraestructura, dentro del ecosistema de compañías de la ciudad, encontrar algunas de las iniciativas que creemos que tiene más potencial, entonces cuando nos invitaron a ser parte de esta iniciativa, nos pareció interesante sobre todo porque el enfoque estaba cercano a nuestra propia filosofía, que es como la intersección entre la parte de tecnología, digamos, desarrollo de elementos basados en tecnologías de punta y definitivamente creatividad, no solamente gráfica y visual, sino creatividad conceptual. Bueno, tengo que ser muy honesto, la realidad es que las expectativas no eran muy altas, hemos estado involucrados en diferentes tipos de convocatorias y procesos con algunas de las instituciones de la ciudad que están en el área de innovación y con frecuencia hemos encontrado resultados menos que óptimos. Dicho eso, fuimos muy gratamente sorprendidos. La realidad práctica fue que contamos con una asesora extraordinariamente inteligente, astuta, ágil, que supo hacer lo que es más complejo para un asesor, y lo digo pues como alguien que ha sido asesor durante muchísimos años, que fue encontrar, entender que la asesoría de ella iba a tener valor para nosotros en la medida que se hiciera en términos de lo que nosotros estábamos buscando desarrollar como negocio y no necesariamente en base a un menú preestablecido de opciones. El cambio más grande fue realmente la oportunidad de abrir un espacio de muchas horas de trabajo y reflexión para mí, para parte de mi equipo directivo, de realmente reflexionar cuáles son las cosas que tenemos que hacer para construir esta nueva etapa del negocio en la que estamos hablando. Entonces la invitación es, entre más reflexionemos, más oportunidades tenemos de crear negocios que no es un solo de importancia local, sino de importancia mundial. Más oportunidades tenemos de entender quiénes son los que nos rodean y en qué medida podemos establecer alianzas interesantes con nuestros colegas en la industria.